Casi todos me da mucho gusto, entonces se va a poner más bueno porque ya tienen confiante y me pueden matar la madre. Como siempre. Sí, con todo el placer del mundo. Bueno, los que no saben, básicamente yo soy socio de Starkey, es una empresa que tiene la intención de ser un fondo y un acelerador de negocios y carácter tecnológico y de contenido. Bueno, son un pre-seed funding, ¿no? Un pre-seed fund y estamos armando y estructurándolo para poder hacer varios startups en poco tiempo y para poder apoyar. De hecho yo soy el que tiene que estar buscando emprendedores y proyectos que ustedes nos apoyan, entonces por eso siempre me ven ahí y yo siempre estoy también tratando de hacer algunos, ¿no? En específico este fondo, y bueno, este proyecto, Yupi, es un startup que viene a partir de la necesidad de un grupo de empresarios de poder mover sus imprensas, ¿no? Se botaron un grupo de empresarios y dijeron, no, esas que ellos, nosotros tenemos las plantas y los que estuvieron en el Startup Weekend, pues también ese es el startup de excedente. Estos señores tienen mis clientes, los clientes de este startup inicialmente son impresores, no tanto la gente que imprime. Ellos lo que están buscando es una forma en la cual puedan darle demanda a sus plantas. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos haciendo alguna cosa, algún producto que pueda hacer su planta y que quede más B2C, Business to Consumer, y que no sea precisamente Business to Business, ¿no? Que es como su negocio clave. Y bueno, entonces nos dimos a la tarea de hacer el modelista de negocios, que básicamente consiste en que la propuesta de valor es hacer un producto impreso para todas aquellas personas que se encuentran en Facebook y que quieren regalarle o imprimir sus memorias, ¿no? O esas fotos que ellos tienen ahí y poderlo dar en un medio impreso, ¿no? A alguna persona. Son como unos bucletitos sencillos, no traje uno, pero son unos bucletitos más o menos de este tamaño. Y pues es un impreso, es como un foto álbum, pero chiquito, un poquito más, como una revista, como un cómic, como la mitad de un cómic, pero con el álbum, ya ahora sí, que tú hayas decidido ya sea de tu gente, de tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? O algún evento en especial. Y bueno, eventualmente en fase 2 lo que queremos ver es si funciona y los supuestos son correctos y se demuestra con un mercado que sí podría servir. También agregarles publicidad, ¿no? Para tener otro, este, revenue stream. ¿No? Otra forma de ver. ¿No? Y bueno, ah, se murió. Lo que hicimos, lo que hicimos fue buscar a una compañía que nos estuviera a ayudarles con toda la parte de programación y con toda la parte de, pues, el desarrollo de la aplicación en Facebook. Aquí nos acompaña, muchas gracias. Ahí están las fotos. El coche y el Cristian. Y bueno, ahí hubo toda una evolución con respecto a la imagen. Y no sé si quieren que les platique de la evolución o que ya me vaya al gano, pero puede ser interesante para que vayan viendo el trabajo que ha habido detrás en estos últimos, ¿qué fueron? ¿Seis meses? Sí, como seis meses. Entonces, pues, desde el rollito de la imagen hasta la parte, ¿sí? ¿Por qué no te vas primero al gano y luego la volvías para que te entendamos con todo? ¿Tal vez? ¿Por qué usa su tiempo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Sería padre que alguien nos pudiera marcar el tiempo. Básicamente, la aplicación... Estas son las funcionalidades de la aplicación o los pasos para entrar a la aplicación. Uno se mete vía Facebook, paso número uno. Eliges un tema personalizado. Tú empiezas a hacer como el tema de tu buclecito. Después configuras las fotos o las páginas que quieras que tengas. O tienes dos botones de add magia para la página o add magia para tu bucle. Y pum, te armas solito. Para que te haga tu huevita a hacer. Luego tienes la funcionalidad de elegir las fotos que tú quieras. Si no quieres hacer la magia, pues tú puedes elegir las que tú quieras que vayan en las páginas. Y ya que elegiste las fotos que tú quieres en las páginas, pues básicamente tienes tu carrito de compra de salida. Un previewer para que puedas verlo. Previo a que lo imprimes o que lo mandes. Y también tienes un poquito del componente de los baches, ¿no? ¿De verdad? Como premio que puedes ir desbloqueando por estar utilizando la aplicación. ¿Me acuerdas? Ah, sí. Bueno, tú paga con tu tarjeta de crédito. Y también queremos basar un poquito esto en el rollito de la viralidad, ¿no? Oye, Jorge está haciendo un youpik. Oye, Ramón está haciendo un youpik. Y yo salgo en el youpik de Ramón. Bueno, a ver, me meto el youpik de Ramón. Está súper padre. Compro el youpik de Ramón. Ah, está medio jodido. Ese tipo de cosas. Estarlas viendo en los walls también, ¿no? Entonces, fomentar la viralidad. No nada más a partir de estarlo empujando con estar pagando tráfico. Sino con el poder ser inquisitivo o colgarse en el rollito de, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué están haciendo y por qué lo están haciendo? Y poderlo ver, ¿no? En el preview. Entonces, básicamente, esta es la aplicación. Si la quieren ver, ya funcionando, se pueden meter a, ya saben, a su Facebook y ahí le ponen app, bueno, youpik, y les va a salir la aplicación. O por fuera le ponen app, app.youpik.com, y los va a rastrear directamente a ese Facebook, ¿no? Entonces, en cuanto se meten ustedes, en cualquier parte de la imagen le dan enter, los va a conectar, eligen su tema, voy a hacer uno rápido nada más para que, para que vean cómo se. Eligen su tema y un reset de color que tenemos. No sé, le voy a poner... Continúan. Ahí ya pueden elegir sus fotos. Aquí, pues, tenemos mil situaciones, ¿no? Desde el rollito de mil tipos de FIFA. Desde que, ah, tardan mucho en fotos, este, cuáles son los álbumes que puedo ver. Todos los álbumes en los que aparecen, los que aparecen disponibles son aquellos que ustedes tienen permisos para compartir. Y donde se han taggeado, ¿no? Y donde se han taggeado, exacto. El primero es donde se han taggeado y sales tú, y en todas las fotos donde se han taggeado. Entonces los puedes agarrar para hacer tu impreso, ¿no? Le das un solo clic a la foto y la va cargando. Vamos a cargar al niño, porque no sé. ¿Se pueden cambiar al siguiente directorio y cargar tus fotos? A ver, quién sabe que voy a salir. Yo voy a hacer. Ok, fotos de más que aparezco. Con ropa. Con ropa. Ok, bueno. Este. Ahí está, ¿no? Le dan, supongamos que ya eligieron esas fotos, pueden secarlas ahí. ¿Sabes qué? No me gustó esta porque sale un niño muy feo. O sea, le dan a ti y lo mandan al demonio, ¿no? Luego ya le ponen continuar. Se cargan sus fotos que hicieron. De lado, bueno, de lado derecho. Donde ustedes pueden hacer un scroll bar, donde ustedes pueden elegirla. Y las arrastran algo de eso que ustedes quieran donde las entran. Tenemos una tabla de contenidos que es donde salen los seis principales taggeados. Que son los cuatro a los que les vamos a mandar. Ey, está saliendo en el YouTube de Jorge, ¿no? Ay, que le dieron su sonido. Ay, yo quiero verlo. Para colgarnos del rollito de la realidad que les dije. Y ustedes pueden, si no les gusta la foto, pueden agarrar la foto y la quitan. Simplemente la arrastran y la mueven hacia afuera y se quitan. Igual la arrastran y la mueven hacia adentro y se ponen. El rollito de la experiencia es básico. Y eso de generar experiencias digitales es todo un show. Pero si la usaran, les agradecería mucho sus comentarios. Entonces, por ejemplo, agarramos esta foto y la voy a arrastrar. La pongo, pum, automáticamente la centra y la... Un lado más chiquita. No la haces más chiquita. No se hace. En este no se hace más chiquita. No me la puedes mover. Y esto es un foto, ¿no? No hay así de muchísima calidad. Agarré y la hacía todo, pero bueno. Y aquí estabas cambiando las páginas, ¿no? Y las puedes ir arrastrando ahí. ¿El número de páginas es más de un número de postos o...? El número de páginas está hecho con base en... Básicamente un estudio de costos con respecto a donde nos generan más costo-beneficio los tipos de papeles. Es que son 22 páginas donde básicamente el gran problema que tenemos con la situación del impreso es que haces tantito más y tienes que gastar mucho más para poder hacer ese tantito más, ¿no? Entonces, el diseño del producto también fue todo un show, ¿no? Pero bueno, comparándolo contra el único competidor que teníamos que se dio de baja hace tres meses y se salía de la carrera porque básicamente no le fue negocio, pero es exactamente igual en materia de cantidad. Y esa es más, está un poquito más grande, nosotros lo hacemos más barato, etcétera, etcétera. Y con la mismita calidad. Entonces, ustedes escogen ahí y escogen también el layout, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas páginas yo quiero que salga este layout y vamos a hacer una magia aquí para que aparezca y elija. Entonces, hace un random de las páginas y de la estructura y carga las fotos que... Algunas, ¿no? Algunas de las cosas que tenemos ahorita es que, por ejemplo, de las que están cargadas aquí, yo no sé si ya se cargaban en páginas pasadas, o sea, no las danza, otras cositas como para fase 2, ¿no? Pero ya se nos iba otra vez a ver cuándo sacamos el MVP, ¿no? Hay que sacarlo ya, a ver qué dice la gente. Entonces, esa fue la razón por la cual no le digo más para adelante con esto. O hacemos toda la magia para el libro y ya sé todo el libro. Continuamos, y entonces, ahí ya me dice cuáles son los... Los yutics que yo he hecho anteriormente, se quedan guardados en tiempo real. Entonces, ustedes no tienen que hacer un guardado. Si se pierde, se les va la conexión, si lo que sea, no tienen que hacer absolutamente nada. Nada más le da click y vuelve al paso número 2. Ahí está, no se ve, para arriba hay un progress bar. Y ahí van viendo como cuántos pasos faltan para que termine esta maldita experiencia. Bueno o mala la que tengas, pero cuántos faltan, ¿no? Y ahí básicamente le dicen cuál es el número de copias. Y ahorita lo que hicimos fue para sacarlo al mercado y para probarlo, porque, pues clásico que si les pidieramos un mail, pues tal vez nos dejan el mail, ¿no? Es clásico que si te digo, está padre, pues si me dice, está padre. Pues te digo, ¿te cuesta 10 pesos? Ay, jamás, me lo vamos pensando, ¿no? Entonces lo estamos cobrando a 10 pesos. Si lo estamos cobrando a 10 pesos para ver si la experiencia puede llegar a ser tan buena, como para generar unas primeras conversiones de algo que sea menos que un dólar de menos. Obviamente lo estamos perdiendo. El costo... El costo real de esta situación, ahorita es mayor a eso. Como lo voy a publicar, no voy a decir el precio. No, pero la idea es que el único competidor lo estaba vendiendo arriba de 110, 120 pesos. Nosotros lo queremos vender a 100 pesos para poder entrar con Groupon y una estrategia que tenemos. Y como saben, Groupon te quita la mitad y de ahí todavía hay que hacer el descuento. Entonces nosotros pensamos ganarle casi nada más 2 pesos al inicio, nada, para contarle a tener una primer base instalada de usuario. Pero la idea es que llegan a vender a un poquito menos de 100 pesos, 90, 95, 99 pesos, para que no llegue a la barrera, y con eso empezarlo a mover. Eso quiere decir que es 10 veces más que esto. Si no logramos tráfico y que alguien compre con 10 pesos, pues mucho menos lo vamos a lograr con 100 pesos. Sí, ya lo puedo comprar. Eso aprovecha porque va a estar a 10 veces en lo que... ¿Y te llega a tu casa o...? Te llega a tu casa y cualquier parte de México. ¿Por cómo te llega? Por correo. Por... Sí. Lo que pasa es que gracias al grupo, el grupo este también tiene una distribución, una línea de distribución así como amplia, porque conoce a varios editores. Entonces hay un contrato con respecto a eso. Pero si es con correo, no es pdf. ¿Cuánto tiempo te espera? Pues en teoría son de 5 a 7 a 10. Forma... ¿Qué? 5 a 7 a 10 por su 10 pesos. Entonces ahorita... Es un buen reto. Esa es la cosa y pues lo estamos probando. No sé, correo gringo. Pero también si nos subimos a DHL, pdf o cualquier otra de esas cosas, Pues ganas más ahí el negocio para el negocio. Sí. Oye, formas... ¿Más por uno? Formas de pago. Formas de pago. Ahorita todo está vía Paypal otra vez. Pensamos en la opción de Mercado Pago. Ve y págalo a tu OXO, ¿no? Y luego ya viene, si lo metes. Pero uy, con fase 1, Paypal. Fase 2, Paypal Mercado Pago, no sé. Vamos viendo qué podemos hacer. El dinero mail. Ah, el dinero mail no lo he checado. También es bueno, ¿no? Sí. Creo que puedes también pagar en OXO, ¿no? Sí. Puedes hacer una integración para el cuponcito, como cuando apagas la luz. Ah, es que esa es otra de las cositas que nos han dicho, oye, pues, es que no me dijiste que me ibas a cobrar al principio, ¿no? Y entonces ya llegan hasta el final y, ah, los 10 pesos se bajan. Y entonces ahí es donde digo, ¿no? Todavía no falta mejorar la experiencia. Pero, bueno, ahí vamos en el rollito de cuántos quieres de ese mismo. O sabes qué. Ah, bueno, y vamos a verlo, ¿no? Vamos. Te picas Preview y ya te abre un Previewer. Entonces, empieza a cargar todas tus fotos. Tiene un loader. Entonces te va diciendo que llevamos unas 12, una de... Y así. Y cuando termina, finalmente ya te lo presenta a manera como de peliculita en PDF, ¿no? Para que puedas agarrarla y arrastrarla en la paginita y la de todo el fin. De principio a fin. Para el momento en el que ya terminaste de hacer eso, ya está tragado y avisar a la gente en tu world. O bueno, en el world a la gente de los 6 más etiquetados. Aunque no hayan parado. Aunque no hayan parado. Porque si no también nos perdemos de la viralidad. Pero bueno, vamos a ver cómo nos da con el spam. Sí, ¿eh? Entonces ahí lo tienen, ¿no? ¿Cuántos usuarios tienen ya? No tengo ni idea. Lo acabo de llevar ahí, no lo he checado. Entonces ahí termina y bueno. Alrededor de 101. ¿Hace? No, gracias. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué han comprado? Pues como 8. Entonces, ya nos hizo esa prueba de 111. Ajá. Son como 8. Está bien. Pero somos nosotros mismos. No, pues... No, pues... No, pues... Así no. Así lo vea y ya. Sí, lo vea y ya. Sí, lo vea y ya. ¿Tiene que hacer tu presentación? Que ya no es para... ¿Cómo es el tiempo? Este, básicamente ahí acaba. Después de esto nada más faltaría presentarles lo de... Lo de... Bueno, ahí ya pagan, los compran, y este... Bueno, no rellené los campos, entonces estamos que verlos. Lo más faltaría el de mi perfil, donde salen los bases que han sacado y los que han hecho. Entonces, si quiero ver este que hice, nada más le doy click, me regresa el paso número 2, en el progress mark, y pone las fotos que ustedes saben, por si les quiero hacer algún cambio en las fotos, etc. Y puedo volverlo a mandar a imprimir, o lo que yo quiera. No se pierda ese que ya hice. Está bien. Gracias. ¡Oh! Aquí es la plaza de nosotros mismos. Cuando usted hace unos lágrimas, nos aplaudimos. Gracias. ¿Quieres grabar todo esto de la toma? Sí, es lo que más me importa. Adelante. Yo, este... Personalmente veo que ya más enfocado a quinceañera. Ah. Probablemente. La verdad no me imagino mandándolas a mis amigos. Pero, entonces, yo sí me dejaría un poquito más de la opción de buscar más bien el otro, y eso es porque las niñas no van a tener la tarjeta de crédito. Y si se la piden a los papás, como es un cargo tan pequeño, vas a pensar que es fraude. Sí. Y incluso vería la opción también de ver cómo pueden pagar con el celular, igual y si le descuentan a los papás. Por eso. Claro. Y otra cosa también respecto al precio que estás poniendo para validar. Ajá. Igual la gente piensa que es tan poquito que va a estar, o sea, como que va a dudar, va a decir, va a estar en chapa, o igual y... O sea, ¿tú tú quieres que pongamos el precio bueno para el final de mercado le va a estar valida? Pone el precio bueno y un código de descuento. Ajá. Entender a la gente bien claro que esos diez pesos es porque están empezando, no sé qué esa cosa valga. Es que no se sienta que están comprando ni una cosa chapa, sino una gana. Gracias. Ajá. En el preview, los imágenes me hicieron como muy chicos, como que el resto del libro captan mucho espacio en comparación con las imágenes. También los formatos a veces, creo que no van como muy claros a los imágenes de Facebook, por ejemplo, el largo, largo. Ajá. 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 Y si ni tienes la oportunidad de jalar las fotos, te olvides. Te voy a platicar tantito la experiencia que tuvimos. La primera versión lo tenías. Es más, se giraba, se tiraba, se encogía. Le podías poner clipart. Arriba. Ajá. Estaba perrísimo. Era así como mucho más libre y editable. Nomás de repente lo movías y se podía quedar el ojo negro, ¿no? Pero podías hacer todo eso. Y decidimos quitarlo porque también lo que pensamos es... Ajá. Ah, sí. Too many features, ¿no? Sí, pero yo voy a tomar todo esto. Lo vimos como voy a la del mature. What are we going to do today? Sí. Quítale esa opción porque si no... Y capaz de que ya le da huevo y ya llegan hasta el final del proceso. No, 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 yo sé. Pero no le tomas todo lo que tú dijiste. Si no, para agrandar, eso sí creo que es algo esencial. O mínimo la opción de autoajustar el tamaño del cuadro. Tal vez un feature que se ajuste automáticamente inicialmente y ya después llegue de tu ajustación. O sea, que no requiere que el usuario... Pero además ya estaré en Facebook, puede ser gente que no está tan en contacto. O sea, que mínimo ya subió fotos, puede ser gente que no está en contacto. O sea, que mínimo ya subió fotos, puede ser gente que no está en contacto. Al cliente tú dices, oye, ¿qué me van a dar un librito como en el sabio de los marcadores? Poner una foto con referencia sería padre, ¿no? Así como una bola de béisbol, mira aquí está un parro. Y por otro detalle, te recomendaría que para todos los que hacen el libro y ya no quisieron comprar, se frustran, por lo menos se lo puedan bajar en PDF. Y ah, si lo quieren imprimir feo, pues será su rollo, ¿no? Eso no lo voy a hacer. Entonces, te dices, bueno, lo creé y en PDF, prefiero... Si voy con un impresor me va a salir más caro, a lo mejor del precio final. Entonces, a lo mejor dices, me sale mejor pedirlo que imprimirlo contigo. Entonces, ese sí puede ser algo bueno, ¿no? Ya se hizo la viralidad. Ah, porque ya se hizo la viralidad. Yo, bueno, ya lo utilicé, me va a usar un documento nacional. La primera, pues yo lo vi, ya le di click, pero se lo pasé a otras personas y no fue tan natural el que le des click en cualquier parte de la pantalla. A lo mejor dale click para continuar, empieza a anunciar. Y al final, como dice, 10 pesos, yo lo vi que lo publicaron en... ¿Cómo se llama este? Lector, ¿no? ¿No el grupo? Sí, está. Lo metí a ver, vi que estaba, pero vi que eran 10 pesos. Dije, bueno, como es ahorita, ahorita realmente no debe haber ni cobro ni realmente debe estar funcional. Entonces, a lo mejor creo que es buena idea lo que te hizo este... Cerro y preparó ahorita. Acorda, cóbralo bien y da como compones de descuento. Lo más que ahorita no podemos tomar los descuento. No, a lo mejor puedes ponerle por hoy, pues a 100 pesos, el 90% de descuento. No, tú te hagas hecha por... ¿Puedo un lancre o ahí? Por un lancre, tal vez, en el inicial. Una marquesina. Oye, ahorrar 10 o 20 para mí es lo mismo, ¿no? Así de... La verdad, una chavita, 10 pesos o 20 para llevar... Una quinceañera se lo va a pagar igual. Oye. 10 o 30. Por favor. No, de hecho, de hecho va... Mi pregunta va en torno a ese comentario, ¿no? O sea, dices que no hay, o el competidor que existía que estaba haciendo esto es el sabio. Sí. Ok. Si no existías tú y si no existías él, ¿quién da el servicio? De impresión ahorita las fotos de Facebook es nada más y es como competencia indirecta, porque de alguna u otra forma no está haciéndolo, no te llega a tu casa, no es el mismo modelo, es los kioscos. O sea, tú vas a tu kiosco, pero imprimes tus fotos en formato A4, como si estuvieras sacando tus fotos de... Checa Motivita, Chabatrosulio, porque ya están ofreciendo que ellos te imprimían, pero ya es más profesional lo que ellos están ofreciendo, el fotoalbum, pero bien de pasta dura y eso. Costco también es siempre un unidad de negocio. No, pero también tenemos esa unidad de negocio, se llama Photobooks, pero tienes que bajar un software y eso sí es... También le agregaría la opción de también poner algún texto o algo así, porque si ya estás haciendo eso, igual y pones en una, pues, mis amigos y en, ajá, en otro, la playa y cosas así. ¿El típico calendario de regalo de Més Maravillita? Yo sí veo que es algo que genera valor, ¿no? Sí, o sea, igual ahí sería ya nada más ver bien quién es, ¿no? A lo mejor la chavita que enseñara... Sí, como llegarle al mercadito ese que sí dice, ay, best friends forever. Y la otra es de que, este, si en este aspecto o en esta parte no hay nada, no hay, no existe una persona que lo haga un algo, ver, por ejemplo, en este caso los kioscos, ver algo parecido, cuánto, cuánto le están cobrando. O sea, porque al final la gente sí está dispuesta a pagar, ¿no? Sí está dispuesta a pagar, ¿no? Cuando imprime, ¿no? No hay que identificar un precio que les haga sentido, porque si es cierto, 10 pesos... Sí, lo hice como para validar, pero tienes razón. Gracias. Otra cosa es que a mí al principio, sobre todo, me falta un poco la emoción en términos de qué pasa si regalo esto, ¿sabes? Es como mostrar a alguien así feliz, ya, ya, mi libro, no es tan insagrado, pero sí que uno note que, como qué estás transmitiendo, porque eso es un tema realmente muy emocional. Digo, en comparación a lo que nosotros estamos haciendo, vender electrónicos, que es súper frío. Sí, ahí sí es como mis amigos, amistad, no hay que decir, wow, mira qué fácil, quiero tenerlo, porque fue ese momento donde... Sí, y también, bueno, ahí como crear alrededor, como un poco de flujo de emoción que se puede haber desde el principio hasta el final, ¿sí? Pero así es útil, no así... No como mentirlo. Es difícil lo que digo, pero sí creo que es muy importante, porque eso es lo que... Al final es la motivación de comprarlo. Sí, sí, sí. Es porque el rojito de, ah, el nacimiento de rojito. Sí, 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 sí. El lado humano, ¿no? Que está como más, como colorido, como muy de niño, pero no tiene esa emoción, tal vez. ¿Por qué ese formato tan chiquito? Ajá. Y por qué un fotoalbum y no un calendario? Ah, ya. No sé si ya, eso ya lo... Bueno, lo que pasa es... Porque cuando hablan de fotos, creo que nos encanta ver fotos grandes, ¿no? En esta... En las botas, Facebook. ¿Hace cuenta que? Sí. La bronca que tienes tú con Facebook es, uno, las fotos no son las fotos geniales para hacer algo súper profesional. O sea, de hecho, una de las grandes broncas que tuvimos, y varias de las iteraciones que hicieron, porque a la hora de imprimir, se veía... Así que dices, Dios, que cuando le llegue a alguien por correo esto, devolverme mis 100 pesos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes cosas con las que tuvimos que luchar. Dos, para las opciones profesionales, ya están los otros modelos. Y es donde tú bajas un software, y en lugar de agarrar tus fotos de Facebook, lo que haces es que agarras tus fotos de tu hardware, de tu disco duro, y ahora sí las subes con todo su esplendor, y se ven divinas, y quieres todo un editor residente. Porque aquí la bronca también es que todo, pues también depende de tu conexión a internet. Entonces, ahorita se llevan los pelos cuando se cargaron las fotos, pero me ha tocado que... Oye, pues ahí te encargo, que se carguen. Y yo, ¿dónde estás colgada, no? Pues no, jala, tu madre. Voy a la página 10 y llevo 20 minutos. Uy, venga, pues. Entonces, este... En este modelo sí es como tú descargas el software y hazlo residente. Con muchísima calidad, y evidentemente son ya álbums de 450, 500 pesos, hasta 1,200 pesos. Es algo muy especializado, que se lo hemos vendido a modelos y cosas así, como para sus books, y cosas muy chidas. Este es como un pancletín, la neta. O sea, es como un rollito de... Este es el día en el que cumplimos, mi novia y yo, chido, o sea, es como para regalado. Una dita como para bodas, por ejemplo, que pudieras salir al final con su código y recoger su Yupix, el evento. Alguna cuestión así, eventos, activaciones publicitarias, donde están las adecanes, de AXA, acá, en los antros. Ese tipo de cosas son las que pensamos para que fungiera justo como el producto emocional, pero en la línea, rayando con el rollito publicitario. Yo te iba a contar eso, ya que tu producto va a ser como un pancletito pequeño, con un usuario, que ahorita también comentas estos de publicidad, los temas. ¿Por qué no trabajar también en el área de los temas? En un aliante, tal vez, con Destroyer, para niños de 15 años. Entonces ya, el regalito ya es como, ah, mira tu regalito que es una marca. Patrocinado por Destroyer. O en el caso de publicidad, patrocinado mejor por Bacaví. Sí, o a la vez, ¿no? Entra, agarra tu patrocinado y te llega gratis a tu casa. Bueno, porque ya te lo cobramos al cuate. O, hace el tuyo y te cobramos en el cuate. Eso, eso lo vimos desde el principio. La bronca ahorita es, el primer, aquí, es así como. Otro detalle que se me hace para lo de la viralidad. No sé si se acuerdan de la campaña de Bob Weiser en el mundial que todo el mundo traía su foto con la bandera dibujada. Ah, sí, claro. Una onda, así que puedas poner la portada y seleccionarla como foto de perfil. Está muy sencillo dentro de la aplicación. Ustedes pueden seleccionar la portada del álbum como foto de perfil y le pones tu logo, chiquito. Todo, digo, es así como que acabas de hacer una y así como que... Y funcionó, no? La chavita de mil estrellas y con la miga y el corazón que contadas. Y el comentario les va a gustar. Súper churpia. Creo que tiene... Y nada, es un buenirá. Pues... una idea suelta no se realmente como se podría aplicar pero nosotros no capitalizar comentarios de las fotos no, ni en fase 1 ni en fase 2 pero si me explicas como bueno yo lo recuerdo como usuario pues de que varias veces las fotos en mi grupo hay veces que traen comentarios padres pero yo se que no siempre es el caso me imagino que debe ser complicado para encontrar probablemente puedas ver fotos que particularmente tienen muchos comentarios a lo mejor le puedes poner una notita hay comentarios disponibles pero nada más algo que alguien querría leer o sea porque si lo vimos como que si llegan y te regalaban un Yuppick ya está en tu mesita en el bike lo agarran amigo si yo estuviera viendo uno pudiera ver algún comentario todo lo que alguien hizo que yo recuerdo voy a disfrutar más de todo esto si tengo esa conexión y aparte ya de alguna forma si tu pusiste el comentario hasta que si lo ves en el álbum te terías padre que participaste porque es un rollito más como también trascendencia el rollo de la empresa ya tiene que ver con que estamos buscando trascendencia porque cada vez menos gente quiere imprimir en el álbum si si bueno si lo que decía Diego si lo estás dando un poco a la parte publicitaria puedes cobrarles a los patrocinadores que ellos pongan en el video como tal e incluso podrías incorporar no sé a lo mejor códigos QR que direccionaran a pautas en video o en audio embebidas en el template embebidas en el template entonces ves la foto ves un código la escaneas y puedes al mismo patrocinador venderle más espacios dentro del mismo banquito que ya he comprado la padre le das como valor extra y hasta podamos generar un contenido complementario por eso ya es otro negocio ya es el generar el contenido con ellos hay una pregunta de José que le dice que quien es el cliente bacaldí o la quinceñera si es bacaldí ya hablaron con ellos y son las quinceñeras que han dicho ellos ahorita son las quinceñeras osea básicamente ahorita son nuestros amigos con los que estamos haciendo la prueba no es el cliente inicialmente bacaldí el cliente inicialmente es el consumidor final es amigos que si tal vez quisieran imprimir algo y sus amigos que si osea la idea es ahorita comprobar que existe una posibilidad de que esto genere flujo básicamente automatizado porque el proveedor externo toda la cadena de valor fuera de ella ya está y se opera con una persona entonces o menos entonces todo este serreo y producto nació por cubrir las necesidades de los impresores ajá es technology push en lugar de push osea a diferencia de los otros métodos de startup que encuentro que encuentro el mercado yo diseño para ese mercado aquí empecé al revés porque fue el mercado me encontró a mi y haznos algo para que me hagan demanda no pero osea de todas maneras yo creo que está bien porque si parte de una de una problemática bien marcada si y es el rollo de bueno volvemos a lo mismo tengo una capacidad de excedente tremenda dame dame cosas que hacer te puedo dar productos te puedo dar muchas vías con las cuales puedes empezar a vender esto nada más que ahora tengo que hacer el match con el otro en esa hipótesis estamos ahorita y agradezco muchísimo todo eso porque esto está todo muy bien agradezco por vos tú creo que te voy a decir otra pregunta a ver que es lo que dice la quinceañera que dice literalmente no sé porque no no se ha comprado ninguna quinceañera pero lo que sí te puedo decir es que mis amigos y los que de alguna otra forma que se comportan como quinceañera esta semana voy a sacar la primera le vamos a invertir la primera lista para Facebook para generar un poquito de tráfico no lo quería hacer hasta poder tener esta reunión porque la verdad es que uno nunca llega un momento donde dejas de ver y dices ay necesito que yo me diga que más por ejemplo eso del precio me dicen eso es fenomenal yo le tenía un pago al precio así tremendo entonces calarlo con Facebook hasta el precio normal tal vez con cupones y ver si ahora sí voy a saberlo de las quinceañeras porque vaya su tarjet ahí a ver si una contesta de lo que ya hicimos que fue publicar en el startup weekend en el grupito de Starkey que si quieren participar bienvenidos y son gente que está encarretada en lo que estamos haciendo pues ha habido varios comentarios desde Jorge Zavala con Bali que me hubiera dicho que iba a costar mis veces me extraño pero y ya él dio algunos comentarios alguien más también dijo acerca de lo de las fotos lo de la carga o sea eso es lo que están diciendo ahorita que el bus tiene problemas con la carga nadie había mencionado lo del tamaño hasta ahorita pero lo agradezco otra de las cosas que han mencionado es lo de que no sabían no sé qué o sea no lo entiendo nosotros con el afán de poder mercadear un Yupik y no decir es un photobook porque un photobook es un libro es un libro entonces dicen que para hacer lo mejor o para innovar lo más fácil es que han grabado una categoría nueva pues vamos a inventarlo y se llama Yupik una como una como revistita de fotografía social chida chiquita la vamos a llamar Yupik a ver si lo podemos posicionar pero no es un cómic no es una revista es Yupik una idea como para generar un poquito de pues de viralidad y pudieran digo volviendo a lo de los patrocinadores decir ¿sabes qué? pues se busca la foto sol patrocinado 20 por sol te va a dar su Yupik gratis entonces forza a que la gente genere fotos de buena calidad y la mejor foto acá en la playa echando su sol solo es la patrocinadora y la gente entonces genera como un concursito de foto sol que se patrocinara su Yupik y genera un montón de de tráfico y los morbitos van a buscar este que se busquen gratis ¿no? entonces yo pudiera hacer que si va a generar la foto y sería como compartirlo con una cuesta ¿no? porque como o sea le tengo que vender a sol y bueno nada más va a ser uno o sea ahí ahí pero la manera de hacer el jueguillo está padre igual y tú dices si si me das contenido padre y me haces el template pues por qué no y los que se venan a todos yo se los patrocinó que son no sé 50 pesos ahora no haciendo cuentas no solo te van a pagar los 100 pesos del Yupik sino no te van a cobrar una campaña porque toda esa viabilidad que se va a hacer se está promoviendo en torno a su cuerpo ajá ya 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 ¿te ves rico? ya más el rollito de te cobras y te ganas por todo no por por lo que imprima a ver también otra pregunta ¿por qué nada más aparecen los 6 personas más etiquetados y no todos etiquetados porque serían un ataque de contenido o sea imagínate o sea nada más le mandamos a 6 y de esas 6 le salen su bol saliste junto con carame conchita mamita y esos choriquitos 6 veces y esas 6 veces esas 10 personas todavía tienen su grupo y la otra en la tabla de contenido si hubiéramos hecho el font más chiquito la fotita del profe se va perdiendo se va ridículo se va ridículo pero no le envías a todos los taggeados que aparecen un mensaje pero ¿por qué? esto sí de hecho tú por ejemplo puedes poner los 5 más taggeados y siempre el sexto es el otro saliste con porque es lo más probable que quizás también lo conozcas y pues ahí sí le puedes mandar el mensaje no creo que ni le tienes que cambiar algo a eso y bueno lo de ahí ponerle más fotos sí es difícil pero y es que no podemos también poner más tablas de contenido no alejarnos sí o sea pero por ejemplo a los otros 20 que nomás nos parecen una vez le dices oye saliste en el con ellos 5 y sigues usando los 5 todo el rato pero se los ya hasta los 20 creo que no lo hicimos porque nos dio como miedo que nos fueran a bloquear por el panero la neta pero la verdad es que no sé o sea pues digamos ¿qué hacemos? o los 6 que más salgan a esos y con eso yo creo que ¿cuál de los 2 grupo no puede salir con el otro? la verdad que importa ahorita pero el trato lo tenemos con grupo ¿con grupo te puedes usar los 2? si usas uno no puedes salir con el otro tal mismo si usas alguno de los clones varios de los clones si tienen contratos de sí pues puedes salir con quien quieras pero en específico grupo si usas grupo no sales con los demás es por el alcance y la madre y whatever otra idea como para versión 2 también si se me hace muy divertido no sé si han hecho alguna de Facebook esa que le pones la carita buscas una foto famosa y le pones le pones este forever alone ¿eh? forever alone ok bueno pues si sale y buscas fotos de famosos y ya típica chava que le pones su cara y una en bikini o cara de cuerpazo ah ya ese tipo de detalles a mi si se me veían muy chistosos no o sea las quinceañeras y las estrellitas no sé qué yo agarro y todos los martes con nuestros amigos a hacer una cerveza o una copa platicada no me pongo y empiezo a hacer me imagino poner uno de Rockback Mountain y imprimo imprimo la foto y llevo y como como veinte fotos de todos mis amigos eso sí y diría oye saco otras cuatro cinco copias ¿no? puedes sacar después de que imprimiste puedes volver a pedir eso sí sería muy chistoso ver porque como de broma para aprender los temas de broma por bregar por bregar pagas más que por que por recordar oye es buena oye es una parte de ¿qué es tu motivación? un excelente en cuanto a la capacidad de impresión pero para la parte de la logística de distribución de repente dices oye yo no tengo bronca ni imprimir cien millones de estos pero para distribuirlos tienen la misma capacidad de excedida para esa parte y si algún día eso pudiera representar algún costo que si ya no puede costar 150 pesos porque la parte de la de la aquí nos la aventamos a la team ferry o sea el artículo ¿quiénes son todos los que van a estar en la cadena de valor y cuánto me cuestan? entonces fui sumando costos más el nuestro ahí está y entonces ya tengo un costo unitario no me importa si son uno o son dos millones tienen la capacidad de escalabilidad aquí acá entonces hasta cien mil diarios si o sea esa parte si está cubierta el rollito de escalabilidad es algo que nos importaba mucho otra cosa que también nos importaba mucho y que ahí si la tuvimos que delimitar es México pero pues Facebook son 150 millones de personas en el mundo ¿por qué no podemos tener un impresor en cada país que haga esto mismo y que accese al sistema el sistema es igual para todos eso podría ser fase 5 no pero comentan que si de qué manera vas a hablar con tus clientes más allá de los de qué de qué manera vas a tener feedback para hacer una promoción buena pero si lo hiciste mencionar de las ingenieras los mencionar de los de qué manera vas a... pues yo espero que ahí nos ayude este igual normal la verdad es que lo que tenemos pensado ahí es verlo muy a la igual a la a la McLaur agarrar y decir ¿cuáles son los principales blogs que hagan de empresas en México? ¿cuáles son los principales patrocinadores que hacen empresas? ¿cuáles son las principales comunidades que utilizan fotos? entonces empezar a publicar necesitar presentar ellos más allá de que tenemos nuestra página de Facebook y tenemos nuestro Twitter y hacer los eventos respectivos donde tal vez pues vengan se los presentamos y todos los que vengan tendrás su YouTube grande empezar a hacer cositas que van muy por esa línea o hacer como el rollito de venta cruzada si nos compras algo de tulibro.com .mex te puede llevar un YouTube si nos compras algo de YouTube te puede si bajas el software de tulibro.com tienes un cierto por ciento de descuento empezar a jugar con los clientes de cosas que ya tenemos la bronca es que pues casi todos son como corporativos y negocios el llegarle ahorita clientes finales que sean personas es el gran reto que tenemos pero si o sea si tiene que ser vía una buena campaña de alguna otra forma viral lo que estamos pensando y lo que si tiene el presupuesto es Facebook y Google AdWords para rotear tráfico pero pues ya saben que es así como un alburo y a ver funciona muy bien y si no lo haces bien o con la gente adecuada puede ser muy malo y dar el complemento con los bloggers y tratar de hacer noticia empezar a meterle un poquito más en oye pues ya hay un startup mexicano que está funcionando con este show ¿se acuerdan de mi meo se llamaba? ah si hay alguien en México que se lo está haciendo entonces el rollito de hacer noticias también es algo en lo que nos queremos colgar para poder llegar a la gente y decir oye hay un startup que está haciendo dinero en serio a la cara con un producto real impreso no es nada más un servicio por web no es nada más algo algo tranquilo eso es como la noticia que vamos a estar tratando de empujar conclusiones llevo un bello gracias les pedimos disculpen pero muchas gracias las conclusiones son me quedo con varias para fase 1 la que más me importa y la agradezco mucho es la del precio yo creo que igual el paradigma que rompí el día de hoy no tengo por qué validar con 10 pesos puedo validar con 100 pesos ¿no? y en realidad la ganó nada más un 0 y en mi mente estaba así como que uy el miedo de que no puedo pues tal vez va a pasar menos pero pues tal vez va a pasar más ¿no? y le va a generar más valor percibido entonces eso me encantó ese automático ahorita llego al configurador a cambiar la broca es ¿cómo voy a suplementar? la otra parte es la la imagen inicial que diga solo por ahorita 90% de descuento porque estamos en en beta privada ¿no? o beta público ¿no? durante cierto tiempo esa es como la segunda cosa a la que me comprometo a ser rápido la tres es el rollito de hacer en el blog o compartir en la página y con ustedes los estadísticos creo que estaría padre porque si aprendemos todo y le van más valor a seguir viniendo y que sus recomendaciones se están haciendo realidad y como las está viviendo alguien entonces pues le puedo decir cuánto está ingresando y cuánto está visitando entonces eso puede tal vez ayudarle para referencia para sus intereses pues el chiste es ayudarle y la otra es los ingresos si hubiéramos ganando los millones de dólares tal vez me dirían no, no le digas pero pues le tienen 100 pesos o sea poderle decir ¿saben qué? le hemos invertido tanto y ha dejado tanto ¿qué más podemos hacer para mejorar la experiencia que existen después de hacerlo? y la otra pues este al llegarle a las el probar o ese es el otro feedback con lo que me quedó el probar mercados diferentes el rollito de lo que enseñaba no lo había pensado o sea yo dije pues empecemos con nuestro círculo natural ¿no? es mi restaurante invito a mis amigos porfa ya hice este restaurante inviten a sus amigos ¿no? o sea enganches a ver si alguien se queda o vuelve pero no me había puesto a pensar que mis amigas no son las de 15 son las de 19 acabo de salir de la cárcel por cierto y si le queda llegar a las de 15 la verdad ahorita no tengo manera de hacerlo más que tal vez con 15 porque nos meten a la cárcel si quisieras compartirlo fuera de el tiempo de planeación plan de negocios etc la aplicación ¿cuánto preceptó? si lo quieres compartir yo tengo un presupuesto de 30 mil dólares por parte del fondo esos 30 mil dólares los dividimos en como 10 mil 11 mil dólares para el desarrollo y tenemos otra parte más o menos como 4 o 5 mil dólares para el mercadeo oficial y la otra parte la íbamos a usar para el tráfico dividido en cierto tiempo la Facebook la pura aplicación con 10 mil dólares ¿más? ¿más? muy bien muy bien pues bueno gracias 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 bro pues agradecerá